En un evento desarrollado el pasado sábado 10 de febrero, se tomó la protesta al nuevo Comité Municipal del Partido Nueva Alianza en San Juan de los Lagos, donde se nombró como presidente de este comité a Jesús Ubaldo Medina Briseño. Como parte de la Comisión Municipal en San Juan de los Lagos, acompañan en la nueva encomienda a Jesús Ubaldo Medina Briseño los siguientes militantes de Nueva Alianza, José Gabriel Arguelles Pérez como coordinador del Movimiento de Jóvenes, Abraham Alejandro Tenorio García como representante de los maestros estatales, Dionisio Rosas Villanueva como representante de los maestros federales, Martelena Padilla Villalobos como coordinadora del Movimiento de Mujeres, Elizabeth Alonso González como coordinadora de comunicación, Armando Salomé Pérez de la Torre como coordinador de vinculación y Gonzalo Adrián Barajas Baltierra como secretario de la comisión. Al evento asistieron de parte del Comité Estatal del Estado de Jalisco el coordinador ejecutivo de finanzas, el maestro Germán Guerrero Alcocer y la secretaria general del Comité Estatal, la maestra Ángeles Martínez Valdivia, quien le tomó la protesta al nuevo comité, con la encomienda de buscar los mejores perfiles para contender por los diversos cargos de elección popular de cara al próximo proceso electoral. Es muy importante que Nueva Alianza tenga presencia aquí en San Juan de los Lagos y por ello se estableció con los mejores perfiles de aquí en San Juan de los Lagos una comisión municipal que hoy habrá de tomar protesta. Al final al tomar el cargo el nuevo presidente del Comité Municipal de Nueva Alianza se dirigió a los militantes y esto fue lo que dijo. Hoy en particular quiero agradecerles la confianza que me están brindando para encabezar este Comité Municipal y me comprometo a ser un digno representante de ustedes. Somos un partido joven, con ideas renovadas, con mujeres fuertes, con hombres emprendedores, con personas que sabemos lo que es trabajar día a día para llevar el sustento a nuestras casas. No somos de los políticos tradicionales. Hoy estamos comprometidos con San Juan, con sus productores, con sus agricultores, con sus ganaderos, con sus comerciantes, con sus mujeres, con sus hombres, con sus jóvenes y con sus niños. Y quiero resaltar, secretaria, San Juan es muy importante turísticamente, pero también tenemos un sector muy importante que es el agropecuario. Es una de las principales actividades económicas también junto con el turismo y es muy importante para nosotros y para cada uno de los miembros que conformamos a este Comité, que participamos como partidos, refrendar el apoyo que tenemos también con las personas que fortalecen nuestro campo. Quiero decirles que hoy estamos por generar y aprovechar las mejores oportunidades para crear una ciudad de primer nivel, porque su voz es nuestra voz, porque respetamos y valoramos su opinión, porque sus propuestas son nuestras propuestas. Muchas gracias.